¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal, yo soy Marta y en el vídeo de hoy vamos a hacer el reto Amino. ¡Empezamos! Y os estaréis preguntando ¿qué es eso del reto Amino? ¿Qué es eso de Amino? Bueno, Amino es una aplicación de móvil que os la voy a dejar por aquí y abajo en la cajita de información. Y básicamente es exactamente igual que el mundo de Booktube, pero por escrito. Ahí te puedes encontrar reseñas, te puedes encontrar tags, puedes hablar con muchísima gente de libros, de recomendaciones, de mil cosas. Y es exclusiva para libros. Después hay otras, digamos, subvariantes de Amino que están más relacionadas a series y pelis, otras a mangas, anime y demás. Pero Libro Amino es la que está enfocada solo al mundo de la lectura y ya os digo que es fantástica, a mí me encanta. Y ya os digo, es todo por escrito, puedes incluir también fotos de los libros y demás, pero no es para colgar vídeos, se puede poner enlaces y demás, pero no es una plataforma para vídeos. Y aclarado esto, voy a hacer un reto que me gustó mucho cuando lo vi, es muy cortito, muy así dinámico, y me gustó mucho. Y la primera pregunta es un libro con la primera letra de tu nombre. En este caso yo he elegido Mi Plan D por Andrea Smith. Este es un libro que le tengo muchísimas ganas, todavía no lo he leído y de hecho lo voy a empezar este fin de semana porque este ha sido el elegido como libro del verano. O sea, con este libro es el que me voy a leer este año en la playa y únicamente me lo voy a leer en la playa, a menos que me enganche tantísimo que tenga que leerlo aquí en la casa. Este va a ser mi libro de playa. Así que nada, le tengo muchísimas ganas. Llevo aquí aguantando pacientemente mis ansias por leerlo, porque lo tengo desde enero, pero me da la sensación de que va a ser la historia perfecta para leer en la playa. Así que he estado echando paciencia, paciencia. Y por fin ha llegado el momento, así que esta semana lo voy a empezar. La siguiente pregunta es género que normalmente no leas. En este caso he elegido El sótano de Natasha Preston, porque esta temática no la he probado hasta ahora, porque ya de por sí en pelis, en series y demás no me suele gustar. Aunque quería probar esta novela porque por lo visto es desde el punto de vista de los secuestrados. Entonces ya sí puede que me guste, segurísimo que me guste, porque es la única parte que me gusta de las pelis que os he dicho antes. Así que por eso lo tengo y quiero darle una oportunidad, pero este género así de... Es que no sé exactamente qué género es, rodeo thriller, policíaco, agentes ahí investigando, haciendo preguntas, que he sido sospechoso. Eso no me gusta, me aburre muchísimo y no puedo con esas historias. Pero cuando está narrado desde el punto de vista del secuestrado, pues entonces ya me encanta. Ahí sí. Más o menos es el tipo de género que no suelo leer nunca. Bueno, uno de ellos, porque la poesía y todas esas cosas tampoco la suelo leer. La poesía es que directamente no la leo porque soy consciente de que no la sé apreciar. La siguiente petición, porque no es una pregunta, es libro con un animal en su portada. Y he escogido Maldito Karma de Debbie Saffier, porque mirad qué portada tan chula, me encanta. Con el perro, el gato, la cobaya y la hormiga. Mola un montón. Y ha sido un plan de una portada con un animal. Pues toma, una portada con otro animal. Y nada, este tampoco lo he leído, pero sí que se lo ha leído mi madre. Y literalmente las carcajadas se escuchaban desde mi cuarto, ¿vale? O sea, yo no sé lo que tiene este libro, pero yo lo tengo que leer. La siguiente petición es libro de tu booktube favorito. Y por si no lo sabéis, mi booktube favorito, bueno, favorita es Anita Vela, me encanta. Y bueno, ahora mismo no está subiendo vídeos, por desgracia, pero bueno, sigue muy activa en Instagram, que podéis seguirla si no la conocéis, que hace unas fotos geniales. Y su libro favorito es Lágrimas en el mar de Ruta, así apetit. Perdón por el cambio, que me he quedado sin batería. Como íbamos diciendo, tengo que decir ahora el libro favorito de mi booktube favorito, y como ya he dicho, pues no lo tengo. Pero he escogido Obsidian, porque en su momento todas las booktube estaban obsesionadas con este libro, y he visto muchísimas, muchísimas diciendo que este era su libro favorito, o que la había encantado. Y de hecho creo que no, aparte del canal de Anita Vela, ahora que lo pienso, no he encontrado ningún canal que no hayan hablado de la saga Lux, así que, pues, os enseño esto. La siguiente petición es libro ganador de un premio literario, y en esta ocasión he traído Pupila de Águila, de Alfredo Gómez Cerda. Este libro, ya os he hablado varias veces de él en el canal, me encantó. Es un poco mezclando una especie de versión muy, muy light de novela policíaca, pero también tiene un poco de drama, también tiene romance, tiene ahí un poco ruido de cosas, pero está muy, muy, muy chulo. Y es súper finito, tiene 187 páginas, 188, perdón. Así que, es súper finito, lo podéis leer en cualquier momento, y si os atrevéis, os animáis, de verdad que está muy, muy chulo. La siguiente es un libro de tu infancia. En este caso he escogido un libro que me tuvo súper obsesionada durante bastante tiempo, y yo no sé ya la de veces que me lo he releído, y me encanta. Y es La venganza de los gnomos de la colección de pesadillas. Este libro me puso un mal cuerpo cuando lo leí por primera vez, que no era capaz de seguir leyendo. Y, bueno, aunque ahora ya no da miedo, pero sí que le sigo teniendo ese recuerdo y esa angustia que yo sentía en ese momento, que no era capaz de seguir leyendo, y me tuve que pasar varios días sin leer, porque no me atreví a seguir leyendo, hasta que ya me centré yo misma y dije, venga Marta, que el gnomo no va a salir de la página, lee. Y ya lo acabé, y la verdad es que me encantó, flipé muchísimo con este libro, y le tengo muchísimo cariño. Y ya vamos a terminar, y la última petición es un libro a elección libre. Y en este caso he cogido uno que muy pocas veces se escucha y no sale a pena en los otros canales. Y es una lástima porque es un libro precioso. Y os estoy hablando de Muerte de un superhéroe de Anthony McCartney. Este libro es una auténtica joyita. De verdad, está chulísimo y encierra una historia que de verdad que te hace llorar. Y guau, guau, o sea, es increíble. Va de un niño, un adolescente, que se entera de repente de que tiene una enfermedad terminal y que tiene un periodo bastante corto de vida y no sabe qué hacer con su vida. Está obsesionado con que va a morir virgen y su último deseo es al menos no morir virgen. Y es toda su obsesión. Y no os voy a contar más porque de verdad que lo tenéis que leer, tenéis que descubrir lo que le pasa a este niño y lo que enseña este libro porque de verdad que está genial. A mí me encantó, lo disfruté muchísimo y es verdad que es de los libros que más rápido me he leído, al menos en esa época que era mi época más de tortuguita anciana leyendo. Así que nada, me lo cargué en una semana y flipando por la pareja. Me dejó súper tocada el libro este y ya os digo que es muy emotivo, te hace llorar y te hace pensar mucho en qué estás haciendo con tu vida. Así que nada, lo recomiendo muchísimo. De verdad, darle una oportunidad que no os vais a arrepentir. Y ya está, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido un reto muy cortito. Y nada, que espero que os animéis a leer el libro de Muerte de un Superhéroe. Que os paséis, por favor, por la aplicación de Amino porque de verdad que está chulísima. Tenéis que poner en el Google Play, poner Libro Amino y os va a salir la primera. Si no, de todas formas, lo voy a dejar en la cajita de información para que lo busquéis. Pero recordad que no se puede usar en ordenador. Solo se puede usar en los teléfonos, tablets y demás. Así que nada, os voy a dejar el link abajo de todas formas. Y ya está. Que tengáis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau.